Audición número 15 La plaza del Campidoglio La plaza del Campidoglio se encuentra en la colina Capitolina, entre el foro y el mar Campo de Marte, y es la más famosa y alta de las siete colinas de Roma. Primitivamente era llamado el Monte de Saturno, que era la principal divinidad de Roma. En una de las cimas, pues costa de dos, se erigía en lo que se cree fue anteriormente un templo etrusco dedicado a la actividad Capitolina, Júpiter, Saturno y Minerva. En la otra cima, conocida como Art, había un templo dedicado a Juno. La colina Capitolina está también unida a la historia siniestra de Roma. En ella se encontraba el peñasco, desde el que, según la leyenda, arrojaron a la Virgen Vestal Tarpella, que colaboró con Tito Tarcio para que los sabinos entraran en la ciudad, siendo la primera persona que pagaba el crimen de traición, con lo que dio nombre al lugar, conocido en adelante como Roca Tarpella. El conjunto estaba amurallado, constituyendo una pequeña ciudadela, que en el siglo 387 a.C. sirvió de refugio ante la invasión de los galos celtas. Ya en la época medieval, en la cima en la que se encontraba el templo de Juno, se levantó durante la Edad Media la iglesia de Santa María de Araceli. En esta época, el carácter sagrado de la colina Capitolina se pierde a favor de las nuevas funciones de carácter político y centro de gobierno de Roma. En el siglo XI, se establece la sede del nuevo Senado en 1144. Ya en el Renacimiento, y a instancias del papla, Pablo III, se lleva una profunda reforma urbanística planificada por Miguel Ángel Buonarotti, uno de los mayores genios del Renacimiento. La reforma se inició porque el papa quería impresionar a Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano, que iba a visitar la ciudad en 1538. Si bien los proyectos y las obras comenzaron, al año siguiente, no terminarían hasta muchos años después, en el siglo XVII. La plaza del Campidoglio fue orientada entonces hacia la Basílica de San Pedro, cambiando esa orientación original que iba hacia el foro. En su centro, hoy día, se encuentra una reproducción de la estatua ecuestre de Marco Aurelio, donada por el papa Pablo III al Senado de la ciudad. En torno a la plaza del Campidoglio se dispuso la construcción del Palacio de los Conservadores y el Museo Capitolino a la derecha, así como también el Palacio del Senado al frente y a la izquierda el Palacio Nuevo. También se construyeron las nuevas escaleras de doble rampa de acceso conocidas como cordonata y que permitían el acceso a la plaza a caballo. Bajo la balustrada se instalaron las estatuas de Castor y Polus, de las que hoy día hay unas reproducciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!